Quisiera dar la bienvenida a los panelistas y los oyentes a este panel sobre el desarrollo de los mercados de capital en Latinoamérica. Nuestro panel está compuesto hoy por cuatro panelistas distinguidos. Pablo Souto, asociado senior de Global Outcomes Argentina, María Lucía Fernández, subintendente de la Superintendencia General de Valores de Costa Rica, José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica y José Luis Arce, director de análisis y estrategia, FTS análisis y durante años el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero de Costa Rica. Hoy trataré de animar una charla dinámica, siguiendo el buen ejemplo de Andrés Fernández de ayer. Y vamos a empezar estableciendo una base para el resto de la charla. Pablo, buenos días. A ver si nos ayudas, en algunas palabras breves, a entender el estado de los mercados de capital en la región. ¿En qué situación se encuentran? ¿Están en crecimiento? ¿En desrecimiento? ¿Están floreciendo? Ahora sí. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a las autoridades del gobierno de Costa Rica por la invitación a participar en este panel. Realmente es un honor poder estar aquí. Y obviamente a la gente de la OCDE, que también ha sido quien ha mirado un poquito más global respecto de qué es lo que está ocurriendo y ha ocurrido recientemente con los mercados de capitales en América Latina. Y eso es parte de un trabajo que he realizado junto con los colegas de la OCDE hace ya bastante tiempo en el marco de lo que es la mesa redonda de gobierno corporativo. Para ser breve, dada la idea que esto quiere ser un conversatorio, ¿con qué nos encontramos? Bueno, nos podemos encontrar con una visión un poco pesimista, que sería decir los mercados de capitales en nuestra región, no se han desarrollado como quizás hace 15 años se esperaba. Se han desarrollado menos que los mercados en otras regiones también, donde hay países en desarrollo, como puede ser el sudeste asiático. Uno ve que en esos países la dinámica ha sido muchísimo más rápida que la que hemos experimentado en nuestros mercados. Y que se han hecho muchas cosas que se suponieran de las mejores prácticas y que pareciera a priori que el resultado no ha sido el esperado. Esa sería la visión pesimista. ¿Cómo podemos dar una visión optimista de todo esto? Bueno, también entender de dónde partimos y con qué condiciones partimos. A diferencia de otras regiones con las cuales a veces nosotros nos comparamos, como puede ser el sudeste asiático, en la región de Latinoamérica el sistema bancario estaba más desarrollado que en esos países. Por lo tanto, cuando el mercado de capitales trata de avanzar, se encuentra que en cierta medida tiene que competir con un sistema bancario con cierto nivel de desarrollo y cierto nivel de profundidad dentro de la economía. Entonces, tampoco hay que tener unas expectativas respecto del desarrollo de los mercados de capitales, de pensar que nosotros vamos a tener mercados de capitales o que deberíamos converger a parámetros OCDE o parámetros de países desarrollados. Quizás el mercado de capitales en nuestra región debería ser un mercado más de nicho y tratar de identificar cuáles son esos nichos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quizás las grandes empresas, que son las que tienen acceso más simple a lo que puede ser el mercado bancario o eventualmente a los mercados externos, no sean o no deberían ser el objetivo principal de atraer en nuestros mercados. Entonces, en vistas de esto, en vistas de que los desarrollos, más allá de algunas cuestiones que se han hecho en América Latina, no han dado ciertos resultados esperados, hace un par de años nos pusimos a investigar por qué eso no ocurrió. Y hemos encontrado varias razones por las cuales ese tipo de cosas no ocurrió. Lo que sí es importante que la historia ayuda es entender que las cosas que se hicieron bien sirvieron y van a servir de base, no las debemos perder de vista. ¿Qué cosas se han hecho bien y son la base mínima necesaria para poder dar un salto de calidad en nuestros mercados? Bueno, uno tiene que ver con la estabilidad macroeconómica. ¿Sí? El lograr en particular tasas de inflación bajas y estables son condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para desarrollar los mercados de capitales. Y en eso la región ha avanzado mucho. El otro elemento importante que se ha logrado y conviene mantener y eventualmente profundizar tiene que ver con el respeto de los derechos de los distintos participantes del mercado. ¿Sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el marco legal, la protección de los derechos de los acreedores, accionistas, etcétera, es muy importante que se mantenga. Otra vez, la región ha hecho avances significativos en este sentido y el hecho de haber hecho esa, haber encarado ese camino no debe ser dejado de lado ni debe ser menospreciado. Es muy importante lo que se hizo en esa cuestión. ¿Y dónde probablemente hay más para hacer? En un tercer elemento, que es lo que a veces se llama en forma muy genérica la infraestructura de mercado. Que si se quiere es una parte más micro del desarrollo de los mercados y tiene que ver con el marco regulatorio, las prácticas de las empresas, los distintos participantes dentro de los propios mercados, los agentes de bolsa, el mercado per se, la base de inversores, todo eso que tiene que ver con las especificidades microeconómicas del desarrollo de mercado. Y ahí es donde probablemente tenemos mucho más para hacer. A lo largo, si quieren, del conversatorio lo podemos discutir a medida que, digamos, se vayan trayendo los temas. Los menciono muy rápido, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Problemas de información en términos de educación financiera. O sea, las percepciones que los distintos agentes económicos tienen respecto del desarrollo de los mercados de capitales no son las que a veces nosotros desde nuestros palacios de cristal creemos. Entonces, hemos realizado una encuesta hace dos años a más de 100 empresas en América Latina y casi 60 inversores institucionales preguntándoles qué es lo que ellos requerían, cuáles son los costos que veían, cuáles son los beneficios que veían de ingresar al mercado de capitales. Y nos encontramos que hablan distintos idiomas. Lo que las empresas que ya están en el mercado piensan es distinto de lo que creen que implica ir al mercado para las empresas que no están aún en el mercado. Y es distinto de lo que demandan los inversores institucionales cuando piensan en participar en mayor o menor volumen dentro del mercado. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante para hacer entre todos los agentes, sector privado y sector público. Esa es una de las cuestiones. Y otra cuestión que probablemente sea la más debatible es hasta dónde nuestros mercados, por esto de converger hacia las mejores prácticas, nos hemos excedido y nos hemos ido a sistemas regulatorios de requisitos, etcétera, que hacen que para mercados como los nuestros de baja escala, de baja liquidez, esos costos terminen siendo extremadamente altos y, por lo tanto, el mercado encuentra ahí una traba. Esto, si quieres, Richard, podemos volver más adelante, de quizás encontrar un balance entre un mercado más riesgoso, o sea, con regulaciones menos estrictas, pero que permita cierto desarrollo. Muchas gracias, Pablo, para abrir la discusión sobre el tema. Ahora quisiera pasar al micro a los otros panelistas para preguntarles si tienen algo a añadir sobre las razones por qué los mercados no han visto el crecimiento que esperábamos. Entonces, María Luisa, Cristia, José, José Luis, vamos a empezar con José Rafael Bremis. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. Un saludo a mis amigos panelistas. Tenemos tiempo de estar bregando estas aguas. Yo me acuerdo cuando José Luis estaba presidente del Consejo y, pucha, fue así que ya como 10 años. Y, desafortunadamente, el mercado sigue muy parecido a cómo estaba hace 10 años. Ya estamos más acostumbrados, tal vez es un poco de resignación, pero en la conversación que tuvimos previo a este panel entre los compañeros que estábamos acá, en algún momento ese comentario mío fue percibido como algo negativo, y para nada. Yo creo que yo tengo ya más de 16 años de estar en esto, y no solamente extraigo mis lecciones de la experiencia local, sino que tenemos la oportunidad de interactuar de primera mano con los responsables de la Organización de Mercados de Oferta Pública en el resto de la región, y encontramos realidades similares, manteniendo, por supuesto, la claridad de que en América Latina hay dos mundos, de los cuatro, bueno, Brasil, que está solo, después tenemos a México, a Chile y a Colombia, y ahí se acercan, digamos, a Argentina y Perú, y después estamos todos los demás. Y todos los demás estamos a años luz de Brasil y a años luz del segundo nivel. Y apuntualiza esto porque uno de los elementos fundamentales para lo que es el desarrollo de los mercados de capitales, sobre todo cuando estamos hablando de equity, que es lo que la mayoría de la gente piensa en el mercado de capitales, es el tema de escala. Se habló de la estabilidad macroeconómica, que ahora está comprometida como un requisito necesario, pero no suficiente. El tamaño es también importante. Hacer oferta pública para empresas con capital pequeño hace que los costos regulatorios, por bajos que sean, se conviertan en una barrera de entrada. Y también lo más importante, el tamaño de las emisiones tiende a excluir a los inversionistas institucionales, que en el resto de los mercados, junto con los inversionistas extranjeros, son los que realmente le generan dinamismo y liquidez a este tipo de valores. Entonces, es un tema que quiero dejar sobre la mesa, porque para el punto de lo que tiene que ver con capital, con capital, con equity, la escala es fundamental. Y es un tema que hay que atender. Hay otros elementos que tienen que ver con el tema, digamos, de información, un poco. Otro de lo que se cita es todo el tema de las empresas familiares, etc. Pero yo creo que el tema de escala, de tamaño de mercado es fundamental. Para que se den una idea, y esto es un tema, la economía de Costa Rica tiene más o menos el tamaño de la economía de San Petersburgo. Y no hablo de San Petersburgo en Rusia, hablo de San Petersburgo en la Florida. Entonces, nadie ha oído el mercado de valores de San Petersburgo en la Florida, ¿verdad? Y hay una explicación muy sencilla. Por tamaño, hay claramente un tema que atender. Así que, bueno, ese es mi gran adrenalina por ahora. Muchas gracias, José Rafael. Entonces, seguimos con la pregunta. ¿Por qué no hemos visto ese crecimiento? Obviamente, la escala parece un factor importantísimo. Teniendo en cuenta que en esa reunión, tiene como su tema principal la gobernanza, también me gustaría añadir la pregunta. ¿Hemos impuesto reglas de gobernanza que suelen ser las mejores prácticas en mercados desarrollados a países en los cuales no tenemos la escala suficiente para tener esas reglamentaciones? Puesto el micrófono a María Lucía y a José Luis. Muy buenos días a todos. Gracias a mis colegas, sí, aquí presentes. Como dice José Rafael, ya llevamos varios años en este trayecto. Y al resto de los panelistas que siempre nos honran con su experiencia y su conocimiento global y cómo eso también fortalece las guías que para nuestro país necesitamos. Tal como lo plantearon hace un rato, sí hay críticas del marco legal e institucional. Yo quiero sí hacer una mención importante sobre esto y podría parecer trillado, pero nuestra ley reguladora del mercado de valores fue creada en 1990. O sea, estamos hablando de que han pasado más de 20 años. Nunca nadie la ha tocado. Y que fue construida probablemente con una visión de mercados muy desarrollados, posiblemente con visiones de países inclusive europeos. Y eso ha hecho de alguna forma que nuestra estructura sea la que tenemos hoy. Y nos abre los retos porque hemos adoptado, sí, a través de esa regulación mejores prácticas y el país se caracteriza por un esfuerzo significativo en esa dirección. Ya lo hemos visto en los resultados que hemos logrado a través de los diferentes comités de la OCDE, como es el Comité Financiero, el Comité de Gobierno Corporativo reciente. O sea, casi que inclusive tuvimos que hacer algunas reformas para poder acercarnos más a las realidades. Ese es un paso que nuestro país tiene que dar y también en nuestra regulación, a raíz casualmente de esa rigidez que tenemos, hace que nuestros marcos regulatorios son poco flexibles y se pueden interpretar costosos. Pero bueno, como bien lo dice Paola, aquí tenemos que buscar un balance, ese equilibrio entre la protección del inversionista y también el desarrollo de los mercados. Ese es el gran reto que tenemos en este momento desde el punto de vista del regulador para poder realmente poder estar en una condición a hoy, hacer la discusión profunda y realmente acercar ese marco regulatorio a una condición de mercado hoy. Yo agregaría ese punto. Hay otro aspecto importante que también menciona Paolo, que en Costa Rica no se deja de lado y es que el país no ha creado una estrategia para abordar el mercado de capitales y de alguna forma también se ve como un elemento aislado de un plan nacional de desarrollo. Esto ha hecho que, como bien lo planteamos, nuestra banca, nuestro sistema financiero, principalmente los bancos, han sido objeto en el tiempo de un buen desarrollo, inclusive que han soportado condiciones de inestabilidad. Pero eso también ha hecho una preponderancia en que las empresas se financian a través del crédito bancario. Y ese financiamiento es mucho orientado a grandes empresas, a las grandes, a las empresas más importantes y probablemente las más solventes. Eso a la vez, entonces, hace una exclusión natural a las pequeñas y medianas empresas que realmente es el parque empresarial costarricense. Entonces, hay una realidad clara en ese punto cual tenemos que resolver y por eso es importante que los marcos regulatorios y los productos que se regulen también tengan que considerar esa proporcionalidad de acuerdo a quienes vaya dirigido el financiamiento, pero también protegiendo al inversionista. Richard, tal vez me permites hacer un pequeño comentario sobre esto. Absolutamente. José Luis, adelante, por favor. Gracias. Y esto lo hago, digamos, no desde la perspectiva de mi sombrero actual, sino quizás es más bien un mea culpa de mis vidas pasadas. Yo creo que un primer elemento que uno a través tiene que tratar de evitar es creer que establecer un marco regulatorio de acuerdo con los principios sea necesariamente contradictorio con el desarrollo del mercado. Creo que quizás lo que pasa es que nuestra ambición fue muy alta a la hora de desarrollar los marcos regulatorios que estábamos creando. Sabíamos que teníamos muchos problemas de incentivos e información que hacía que predominara, por ejemplo, la intermediación financiera como mecanismo de canalización de recursos a las empresas, especialmente en mercados que tienen muchos problemas de este tipo, y pensamos que creando marcos muy sofisticados, digamos, implantando buenas prácticas o mejores prácticas internacionales, ya eso va a ser suficiente para que esa dinámica de mercado surgiera. Y yo creo que ahí lo que nos falló quizás, bueno, nos ha fallado, es entender que los principios están bien, pero es, creo yo, la forma en como los vamos implementando y como vamos creando los espacios de flexibilidad para que gestores de portafolio, para que empresas vayan adaptando y creando las estructuras que les permitan ir entrando por etapas a estos mercados de capitales. Y creo que ahí es donde está quizás nuestro principal problema. Nuestros marcos legales son muy rígidos, pero también nosotros nos esforzamos en hacerlos muy rígidos. La naturaleza, por ejemplo, las relaciones financieras, las relaciones comerciales son muy dinámicas. Nuestra tradición, por ejemplo, de derecho español, derecho romano en general, es aplicado en materia de regulación, también es algo que se convierte, al final de cuentas, en una especie como de camisa de fuerza que permite ver la naturaleza económica y financiera de las situaciones. Y además también eso es otro elemento también que nos limita. Por eso es que no creo que lo malo sea aspirar a los buenos, a las mejores prácticas. Creo que lo que tenemos que entender es la forma de llegar a eso con cierta gradualidad y entendiendo las particularidades de las empresas a las cuales debemos llevar al mercado. Y eso es quizás donde hemos tenido los mayores problemas. Y de nuevo, insisto, lo digo no como una crítica ahora desde fuera, sino lo hago incluso desde mi punto de vista como un mea culpa en el sentido de que hace falta pensar en el proceso de adopción y no solo en la implementación de los marcos jurídicos. Y eso sucede no solo en mercado de valores, es decir, eso sucede en buena parte del sistema financiero costarricense. Nos falta entrar a la parte práctica, a cómo entender que estos marcos regulatorios junto con los participantes del mercado son los que crean el mercado. No el marco regulatorio solo ni los participantes solos. José Rafael. Sobre esa misma línea, creo que es importante esto que aporta José Luis porque hacia futuro es uno de los retos más significativos que tenemos. ¿Cómo logramos nosotros permitir que la innovación se incorpore en el desarrollo del mercado de capitales sin que tengamos que regularlo primero? Y aquí es siempre regularnos y después permitimos la actividad, lo que hace que el lag que se dé en el proceso de incorporar las nuevas herramientas y los nuevos productos sea inmenso. Y eso crea incentivos para la informalidad. Y es algo de lo que tenemos que ver en la agenda de forma tal de que en un marco amplio, lo que ahora se conoce con los famosos sandboxes, no me acuerdo, tiene un nombre en español, eso es clave, es clave y debería de poder de hecho ser una parte natural del proceso de incorporación de nuevos productos al mercado. Y para mí es uno de los elementos fundamentales ya no viéndose atrás por qué no tenemos, por qué no hemos avanzado más rápido, sino viéndose adelante cómo podemos nosotros más bien dinamizar esta industria. ¿Para sumar a eso, me parece que ahí es buena parte de la clave de los problemas de nuestros mercados en América Latina, que es no el tema de converger a los principios, lo cual obviamente estamos todos de acuerdo y de hecho debe ser así el tema, es cómo esos principios los trasladamos a regulaciones concretas. Y me parece que cuando los trasladamos a regulaciones concretas tienden a tener un nivel de especificidad y de restricciones muy altos para lo que son la escala, como bien mencionaba José Rafael, de nuestro mercado. Y entonces, si tenemos a las empresas más grandes que van al mercado, se financian en el sector financiero por tradición, en parte, en parte porque en nuestros países también nos encontramos con grupos empresariales y conglomerados financieros, entonces las grandes empresas a veces son parte de esos grupos que tienen un acceso más fácil al financiamiento a través de esos conglomerados, o bien por distintos vínculos, o bien porque son parte del mismo. ¿A quiénes vamos a traer al mercado nuestro? ¿A quién vamos a traer al mercado de capitales? Bueno, probablemente va a ser a empresas más chicas, medianas y pequeñas, a empresas nuevas, a las empresas innovadoras, o sea, ¿cómo hacemos para atraer a los, ahora lo llaman los entrepreneurs, los emprendedores? ¿Cómo hacemos para que el emprendedor cuando vaya a buscar capital no lo haga por el lado más informal, creo que José Rafael mencionaba un poquito eso, sino cómo los traemos al mercado formal? Bueno, si le ponemos requisitos muy altos no lo va a poder cumplir por una cuestión de escala. ¿Cómo podemos encontrar ese balance de tener un mercado que es más riesgoso porque tenemos que aceptar que el mercado de capitales es un mercado de riesgo? Digamos, no es un mercado seguro ni vamos a tener la perfección, es un mercado de riesgo. ¿Cómo balanceamos eso? Con dos factores. Uno, factor de protección de los derechos de los inversores. Bueno, nosotros, parte de nuestro trabajo fue encuestar a los inversores qué es lo que más les importa de las empresas en el contexto de gobierno corporativo, que es una manera justamente de buenas prácticas de reducir esos riesgos. ¿Y qué nos contestaron ellos? De todas las cosas, todas son importantes, pero hay una que sobresale por todas ellas, los niveles de transparencia. Entonces, quizás, con requisitos que tengan que ver con transparencia, son los que pueden permitir encontrar ese balance. Mayor transparencia, que tiene cierto costo, pero no es tan costoso de las montones de regulaciones que nos meten nuestros mercados, ponemos, las que tienen que ver con transparencia no son las más costosas. y eso da cierto nivel de protección a los inversores, particularmente los inversores institucionales que tienen esa capacidad para justamente poder procesar y analizar ese tipo de información. En este caso, lo que ha hecho Costa Rica de convergencia a las normas financieras internacionales es decididamente un paso excelente en esa dirección. O sea, asegurarle a los inversores un lenguaje común. Y eso está muy bien. Ahora, hay otro problema no menor que es que cuando uno, desde el punto de vista regulatorio se torna más flexible porque acá no es solamente una cuestión de proporcionalidad. La proporcionalidad puede estar en niveles muy altos. Entonces, quizás a veces esos niveles de restricciones de las normas tienen que ser más bajos. Hay un problema no menor que es que expone al regulador. ¿Por qué? Porque si estamos en un mercado de riesgo y hay empresas que les termina yendo mal, quien luego va a quedar en el frente de batalla y va a ser señalado con todos los dedos, va a ser probablemente el regulador que entre comillas no hizo nada. Entonces, si nosotros nos vamos a mover hacia un mercado que tienda a asumir más riesgos, también tenemos que darle cierto marco de protección legal a los reguladores. De lo contrario, ellos van a estar siempre desde el lado de mayor seguridad, que es tratar de controlar lo máximo posible y es entendible porque es su cargo y su persona la que luego va a estar en juego. Y esta cuestión de los costos regulatorios, tengamos en cuenta ya no es solo una discusión en nuestro mercado. En los mercados desarrollados está ocurriendo. Cuando uno lo ve en Estados Unidos, por ejemplo, empresas que deciden listarse en forma directa, listar las acciones que ya tienen, sin ir por todo el proceso típico de una oferta pública de acciones. La clásica OPA. ¿Por qué? Porque los costos son muy altos. En el mercado de Estados Unidos estoy hablando. Costos de bancos de inversión, abogados, etcétera, etcétera. Y lo mismo por el lado regulatorio. Uno ve que están teniendo un desarrollo muy importante ahora en Estados Unidos. Empresas cáscara. O sea, son básicamente personas de renombre que forman una sociedad que es una cáscara, no tiene absolutamente nada, tienen un nombre especial. Esa cáscara queda listada con muy bajos requisitos y los inversores aportan a esa empresa cáscara en el convencimiento de que quien maneja la empresa cáscara en algún momento va a ser una fusión o adquisición con una empresa que esté fusionando. Entonces, esa empresa que está funcionando se evita todo el proceso regulatorio, etcétera, y entra al mercado. O sea, la innovación hoy por hoy está haciendo que haya montones de mecanismos aún en los mercados desarrollados por los cuales justamente los distintos participantes encuentran financiamiento. Bueno, tratemos de encauzar eso bajo ciertos parámetros de protección de los derechos de los insinuos. Y, perdón, con una cosita, ya sé que un poco me excedo, pero que me parece muy importante en esto y por lo que he estado viendo y conozco del caso costarricense, de experiencias de países latinoamericanos. Cuando nosotros desarrollamos nuevos marcos regulatorios donde adoptamos estas cuestiones de principios y donde tenemos esa tradición legal española o europea continental, como José Luis mencionaba, hay una cuestión que es fundamental, que es que si vamos a un mercado más riesgoso, en el cual va a haber más conflictos, va a haber más problemas legales, necesitamos indefectiblemente actualizar las capacidades y conocimientos del Poder Judicial. Y ese es un elemento que muchas veces en las estrategias de desarrollo de los mercados de capitales en nuestra región dejamos completamente de lado. Entonces, la regulación y la legislación van hacia un sentido de modernización, pero quienes luego después tienen que dirimir los distintos conflictos que surgen no tienen las capacidades para terminar de entenderlo. Esto suena muy fuerte, particularmente cuando uno va a los miembros del Poder Judicial y les dice, miren, necesitamos un programa de educación financiera para ustedes, a veces lo tratamos de llamar de otra manera para que no quede chocante para con ellos, pero nos encontramos con eso, con que sus formas de actuar y sus conocimientos respecto de los mercados de capitales, de los mercados financieros en general, no están adaptados a los nuevos tiempos. Y ahí surgen un montón de problemas. Entonces, nuestra recomendación un poco es, cuando hay estrategias de desarrollo de los mercados de capitales sienten en la mesa al Poder Judicial. Porque el mercado de capitales es un mercado de contratos. Esos contratos, en algún momento, algunos de ellos, terminarán el litigio. Y más vale que quien tenga que resolver el litigio entienda las reglas del juego, sino vamos a encontrarnos con esto, que a veces las buenas regulaciones, las buenas prácticas no terminan teniendo el efecto esperado, entre otras cosas, por estas faltas de capacidades en el Poder Judicial. Vale, muy bien. Si hay algún panelista quisiera añadir algo, que se levante la mano, por favor. José Luis, Yo quisiera añadir un tema, digamos, que creo que está relacionado con lo que todos hemos conversado y que es clave. Pablo mencionaba que el mercado de capitales es un mercado de riesgo y yo creo que eso estamos claros. Y cuando hablamos del desarrollo del mercado de capitales, a veces le cargamos la culpa al regulador, a veces hablamos de los incentivos que tienen las empresas para no acceder al mercado de capitales porque tienen otras opciones de financiamiento. Pero pocas veces, por lo menos siento yo, vemos la responsabilidad que tiene la parte de la demanda por esos activos financieros. Es decir, en América Latina y por lo menos en Costa Rica, pensamos que creando inversionistas institucionales como los fondos de pensiones, eso ya iba a crear automáticamente la demanda por los instrumentos de mercado de capitales que queríamos desarrollar. Y la verdad es que la experiencia creo que ha demostrado que no ha sido ese el resultado. En parte me parece a mí por un problema de que tenemos en general problemas de calidad en la gestión de los portafolios también. En el sentido de que tenemos gestores de portafolios excesivamente conservadores, probablemente atados por ejemplo a políticas de inversión muy tradicionales, con el temor además de la reputación, de los efectos reputacionales e incluso tal vez un poco del peso de la regulación cuando hay un caso de una inversión fallida o hay bajas rentabilidades. Entonces terminamos con gestores de portafolio que tienen poco apetito por los instrumentos de mercado de capitales especialmente del sector privado que prefieren por ejemplo instrumentos que en apariencia parecen hacerles la vida más fácil aunque están llenos de enormes riesgos por ejemplo como la deuda soberana local pero que desde el punto de vista de sus comités de riesgos de sus juntas directivas de las posibilidades de cuando se presentan inversiones fallidas o no hablamos de inversiones fallidas hablamos básicamente incluso de malos resultados de corto plazo los dejan a salvo de esas presiones y entonces esa ausencia por ejemplo me parece a mí del componente de demanda en ciertos instrumentos creo que también es un elemento clave que no deberíamos menospreciar porque podríamos tener el mejor de los mercados la mejor de las regulaciones podríamos tener las mejores de las empresas probablemente entrando al mercado pero si no tenemos esa otra parte que tenga el apetito y la disposición de abrirse a ese espacio creo que vamos a tener pocos pocos elementos y un último comentario muy rápido con algo que dijo Pablo yo creo que ese elemento del poder judicial es clave por lo menos en el caso de Costa Rica y no sé si se sigue y no sé si se sigue haciendo supongo que sí cuando se empezó a hablar de supervisión basada en riesgos una de las primeras tareas que se emprendieron fue conversar con el poder judicial y de hecho tuvimos sesiones de educación al poder judicial donde incluso contamos en esas sesiones con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y fue una situación muy enriquecedora no sé si se habrá alcanzado el resultado que buscábamos pero por lo menos se abrió el espacio para la conversación y para que se entendiera la lógica de lo que se estaba haciendo en materia regulatoria y termino ahí creo que es clave también el papel de los gestores de portafolio y de la demanda María Lucía por favor sobre ese punto yo quisiera agregar algo sobre digamos dos pasos que tenemos que dar dentro de esta mejora para dar mayor claridad a la seguridad jurídica del inversionista y es resolver un tema de insolvencia de ley de insolvencia que no está clara el país necesita avanzar en ese proceso para resolver los conflictos de los inversionistas y por otro lado la agilidad del poder judicial para resolver que también porque la superintendencia recibe en forma frecuente este denuncias pero no de sobre valores del mercado sino sobre otros valores privados y se queda claro que hay que remitirlo al ministerio público pero bueno ahí cómo sigue cuál es el paso que sigue y cómo se le resuelve pareciera ser que digamos ahí hay un tema que es clave que no está dentro del ámbito del regulador de valores y que tiene que ser complementario sobre el punto sobre riesgo que es otro elemento que es crítico siempre se descansa en este país sobre la garantía esperamos de que todos los activos que se negocien en el mercado tengan garantía 100% eso es una cultura costarricense de la garantía del estado y esa es una de las razones por las cuales hay una resistencia importante de los gestores de dar el paso para tomar decisiones sobre portafolios diversificados o sea mientras que tenga la garantía del estado y a todos nos vaya mal o a todos nos va bien todos estamos cubiertos bajo el mismo sombrero entonces ahí sí hay un cambio importante de paradigma y es una de las razones por las cuales emisores de cierta calidad pues han se han acercado al mercado y al regulador para dar su primer paso pero se encuentran que cuando llegan al mercado a buscar y a tocar las puertas para que ese inversionista inclusive el que entendemos que es el inversionista sofisticado o capacitado o profesionalizado no acepta entonces ahí hay una enorme labor para también fortalecer no solamente es quien es el gestor sino más bien quienes están detrás del gestor estamos hablando de los comités de riesgos de los comités de inversiones inclusive la estructura de la gobernanza que tiene la toma de decisiones para las inversiones ahí hay que fortalecer esos equipos quienes son realmente al final los tomadores de decisiones yo tal vez no quisiera entrar en un tema de defensa sobre el marco regulatorio pero si yo del tiempo que he estado en una superintendencia que ha sido poco yo vengo del sector privado por muchos años y también tenía la misma queja pero creo que ahí hay un tema que también no hemos explotado algunos marcos regulatorios que posibilitan el desarrollo de nuevos productos y me refiero en concreto algunos que están claros como son todos los para lo que es el financiamiento de proyectos de proyectos país para infraestructura pero igual se necesita una voluntad país para dar el paso para que la inversión entre al sistema al sistema al sistema que tome esos ahorros y probablemente con proyectos más seguros que podrían dar a través de la inversión público privada entonces no ahí pareciera que es un tema de que hay marcos de productos que podrían despegar pero también se necesita romper el modelo tradicional de inversión a través de instrumentos garantizados garantizados también desde el punto de vista de las condiciones básicas de información probablemente como dice Paolo algunos costos hay que reducirlos pero si tiene que ser la información que sea de calidad y que sea suficiente para quien tome las decisiones o sea que para que se sientan seguros de que tiene la información en tiempo y que ese es con una total transparencia eso es lo que el marco ha buscado probablemente si hay que hacer algunos ajustes en esa dirección pero como bien decimos el regulador tiene que buscar ese equilibrio si no es claro que el riesgo reputacional recae en el regulador por casualmente por esa cultura de garantía Muy bien mientras estamos hablando estoy vigilando las preguntas que entran en el chat y voy a tratar de reflejar un poco esas preguntas cuando la OCDE y yo vinimos la primera vez a Costa Rica nos ha llamado mucho la atención la 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 estrategia de supervisión nos dimos cuenta que Costa Rica es uno de los pocos países sino el único que está tratando de de implementar una una supervisión basado en los riesgos risk based supervision y el objetivo me parece es muy claro es de tratar de 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 conseguir este equilibrio del cual Pablo hablaba entre protección y flexibilidad de permitir una proporcionalidad entonces algunas preguntas que estamos recibiendo de de los oyentes es si realmente las reglas son tan estrictas y que es el que hemos tenido éxito con esa estrategia de risk based supervision supervisión basado en el riesgo y y otros otros oyentes están preguntando si los requisitos de supervisión no siguen demasiado altos para las empresas vamos a empezar con José José Rafael bueno dos comentarios rápidos es importante desde el punto de vista de lo que son la definición del requisito de información manteniendo el estándar que define Lucía porque muchas veces digamos cuando se hace un esfuerzo por mejorar aligerar más bien las obligaciones de información pensando en que de esa manera las pequeñas y medianas empresas pueden llegar más fácil al mercado lo que nos encontramos es que llegan al mercado pero nadie quiere invertir porque no tiene la información suficiente para comprar ese tipo de riesgo entonces eso es clave cómo se cumple con la divulgación de la información creo que ahí está el reto uno puede generar información suficiente pero facilitar el cumplimiento y ahí hay un tema bien minucioso que un poco creo que tenemos apenas necesitamos dando unos primeros pasos en ese tema lo otro relacionado con también los requisitos de información es que es importante aquí tal vez tener claro que el enfoque de supervisión que tenemos en Costa Rica que trata de armonizar los requisitos entre los diferentes sectores de la industria del mercado capital termina en algunos casos creando una serie de obligaciones que tratan de igualar entidades que no son iguales verdad y aun cuando esto se busca de alguna forma adaptar al final de cuentas las cargas terminan siendo muy pesadas y me refiero fundamentalmente a que emisores no financieros tienen muchas veces que cumplir con requisitos de emisores financieros y eso es un tema que yo insisto que es importante ver y que desde nuestra perspectiva plantea la posibilidad de abrir espacios para que en un marco definido por la regulación sean los organizadores del mercado aquellos que puedan definir requisitos diferenciados de información Costa Rica es uno de los pocos países a donde las bolsas no tienen discrecionalidad a la hora de determinar que valores listan en otros países las bolsas se pelean por hacer el listing en Costa Rica las bolsas están obligadas a listar cualquier empresa independientemente de requisitos de liquidez de requisitos de tamaño nosotros tenemos que poner en oferta pública todo lo que lo superintendente se aprueba y eso es un problema ¿verdad? porque entonces empieza le genera una serie de obligaciones al mercado de tratar de darle liquidez a instrumentos que por definición aunque los autorizaron para hacer oferta pública nunca van a ser líquidos ¿verdad? y entonces eso genera una serie de problemas y por último ya para terminar y siendo esto un tema de gobernanza creo que que la gobernanza y aquí Lucía lo mencionó ¿verdad? de todos los comités toda la estructura de decisión de inversión en Costa Rica es clave porque hay muchísimos conflictos de interés que no están siendo atendidos en el momento en que el Estado tiene propiedad es el dueño de gestores de fondos de terceros la cosa está súper complicada porque él es el que vende y lo hemos visto recién este año acaba de pasar las operadoras de pensiones que tienen fondos privados no de las operadoras propiedad del Estado les levantan los topes para que compren más deuda del gobierno en un momento en que el gobierno está en una situación crítica donde lo lógico sería salir corriendo de ese riesgo no metiéndose de cabeza ¿verdad? entonces claramente la gobernanza ya que estamos hablando de gobernanza ¿verdad? la gobernanza de los comités de inversión y de riesgo de las operadoras que son propiedad del Estado es un tema que hay que revisar ya Pablo breve para complementar lo que está mencionando José Rafael respecto de lo que es la gobernanza de los inversores no me voy a explayar por una cuestión de tiempo pero sí invito a quienes estén interesados en todo esto a visitar la página de la OCDE donde ahí van a ver en la sección de la mesa redonda del gobierno corporativo para Latinoamérica algunos trabajos que hemos realizado sobre gobernanza de los inversores institucionales y el rol de los inversores institucionales en el desarrollo del mercado de capitales como bien dice José Rafael hay conflictos de intereses por donde uno lo mire de arriba de abajo de izquierda o derecha en países como América Latina por dos razones una la participación que tiene el Estado en esos inversores institucionales por un lado y el otro por la existencia y preponderancia de conglomerados financieros entonces quien gestiona fondos de terceros uno diría bueno es el inversor institucional que va a ir a la bolsa es a su vez dueño de un banco que está interesado en que las empresas no vayan a la bolsa sino que le vayan a solicitar crédito bueno de ese tipo de conflictos hay 400 nosotros nosotros los hemos estudiado hemos hecho una cierta cantidad de recomendaciones o de políticas para tratar de abordar esto insisto en un contexto complicado porque se conjuga alta participación estatal y presencia de conglomerados financieros perfecto pues me gustaría tratar de hacer una cosa nueva y es a ver si podemos confeccionar un plan estratégico ahora mismo si podríamos hacer uno dos tres recomendaciones fundamentales para que eso desarrolla de la manera que queremos que serían esas recomendaciones entonces hemos ido de una charla más analítica una una discusión más proactiva más creativa entonces que podemos que debemos debemos hacer en un futuro voy a empezar con María Lucía porque no ha hablado tanto como los otros sí gracias bueno hay un dos o tres puntos perdón dos o tres puntos todos muy breves y no se puede repetir las recomendaciones del siguiente del anterior perdón sí gracias la recomendación que tiene la superintendencia y ha estado trabajando es establecer una política pública para el mercado de valores el mercado de capitales donde podamos considerar elementos que hemos visto en esta discusión como por ejemplo los marcos regulatorios que den esa capacidad de proporcionalidad y flexibilidad pero protegiendo perdón al inversionista sobre esto ya hay un avance importante la superintendencia pero un aspecto que sí es importante es que todos tengamos una visión común para desarrollar el mercado ir de la mano creo que esa ausencia de esa conversación conjunta seria donde todos ganemos gane el inversionista gane quien se requiere el financiamiento ganen los intermediarios es indispensable para que el mercado funcione y me parece que un elemento también es romper el paradigma en el que el mercado de valores es para ricos yo creo que eso es un tema que ha dañado la reputación de la posible contribución y no la posible la contribución del mercado de capitales en el desarrollo de un país y sí dentro del entendimiento de que nuestras empresas son medianas en el entendimiento de que el ahorro de los costarricenses ya se ha ido cristalizando de forma importante a través de los fondos de pensión y que todos esos recursos necesitan volcarse hacia el país pero en emprendimientos en productos que contribuyan al crecimiento de la economía Muchas gracias José Luis recomendaciones estratégicas Vamos a ver yo pienso que hay que creo que fortalecer me parece a mí que rápidamente el componente de la demanda en el mercado de valores creo que es necesario que los compradores de los papeles digamos empiecen a tener apetito por los instrumentos que vayan a llevar las empresas y los estructuradores al mercado creo que mientras ese componente no esté mientras esté esa obsesión por ejemplo por la garantía o esa obsesión por el peor de los resultados es decir es dramático por ejemplo cuando uno conversa con un gestor de portafolio y lo que le preocupa es el evento extremo mucho más que analizar los flujos y el funcionamiento normal de la empresa lo que está preocupado es básicamente por el evento extremo y está bien que se preocupe por eso pero eso no debería nublar digamos la decisión de inversión entendiendo la toma de posiciones como una gestión de un riesgo en alguna medida controlado yo creo que ese elemento es fundamental hay un elemento también adicional que no es quizás una recomendación pero que yo creo que tenemos que tomar en cuenta y es la coyuntura en países donde las empresas están tan altamente endeudadas y donde el financiamiento bancario es tan importante como en Costa Rica en la coyuntura actual por ejemplo yo creo que las empresas especialmente las medianas para arriba van a necesitar en la coyuntura vigente más que estructuraciones de créditos bancarios más que atención del sistema bancario van a necesitar capital para las transformaciones que requieren y para enfrentar el shock que están percibiendo en este momento y no sé si nos dará tiempo como sociedad pero creo que ahí hay un espacio para que el mercado de capitales empiece a cumplir ese papel digamos de aportar un componente de capital distinto que el del crédito bancario quizás en medio de toda esta situación tan convulsa que hemos tenido en particular en esta coyuntura gracias Pablo ¿qué debemos hacer concretamente? ¿qué debe ser nuestra estrategia? me parece que algo relativamente simple al inicio que a veces se hace en forma incompleta por lo que he estado escuchando y viendo analizando el caso costarricense me parece que lo han hecho no estoy convencido que se haya hecho un 100% que es juntar a las empresas juntar al regulador juntar al mercado juntar a los inversores y juntar a alguien más que muchas veces no se sienta en la mesa que es el que no está en el mercado e ir al que no está en el mercado y preguntarle ¿por qué no estás en el mercado? ¿cuál es el problema que ves? ¿dónde está el problema? ¿sí? entonces a partir de eso uno puede empezar a diseñar mejores soluciones por el lado de los inversores como bien dice José Luis si no hay demanda todo va a ser mucho más complicado pero también es cierto que si nosotros a esa demanda que tiene esa tradición esa cultura de bajo riesgo de garantía estatal encima le damos en bandeja la posibilidad de comprar sin mayores inconvenientes deuda soberana que quiero decir con esto si el soberano es quien básicamente juega ese rol fundamental en lo que es el mercado de capitales obviamente en un mercado de deuda tampoco le estamos dando mucho espacio para que exploren otras alternativas porque la zanahoria la tienen ahí y se la estamos ofreciendo en forma muy sencilla entonces ahí nos ponemos a discutir una cosa un poquito más complicada que es bueno necesitamos que el sector público libere un poco de espacio para que justamente el administrador privado no vea que la tiene tan fácil pero bueno eso ya entra en discusiones de política fiscal de política de manejo de los pasivos del sector público etcétera pero eso es importante porque si no vamos a tener ese efecto en donde el sector público básicamente absorbe todos los fondos entonces yo que haría una de las cosas me sentaría con los que están afuera con los que no son normalmente el típico sujeto de crédito bancario acá hay que tratar de jugar ese rol de que el mercado de capitales complemente al sector bancario no que le vaya a competir si le va a competir va a perder porque llevamos en nuestras economías llevamos 80, 100 años donde la mayoría de la gente se financia atrás del sector bancario no del mercado de capitales como bien empieza a cruzar Rafael el mercado de capitales es el lugar donde van los ricos bueno entonces quizás nos tenemos que juntar con los que no son ricos o sea el pequeño emprendedor las empresas que están buscando un capital inicial bueno quizás ahí haya que buscar ver cuáles son sus expectativas porque a veces ellos también tienen esto vuelvo al tema de educación financiera tienen expectativas y percepciones de lo que implica ir al mercado de capitales que son erróneas cuando nosotros hicimos nuestros estudios vimos que las empresas que estaban ya en el mercado de capitales veían como beneficios y costos de estar eran bastante diferentes de los que estaban fuera pensaban que eran entonces ahí hay una cuestión de armonizar un poco el lenguaje y mostrar cuáles son las ventajas y cuáles son eventualmente los costos el hecho de tener empresas familiares que es algo común también en la región lo hace más difícil porque esa cuestión cultural tradicional de pérdida de control de no mostrar los números etcétera está bastante arraigada bueno hay que ir rompiendo con eso eso lleva tiempo no es simple esa sería una de las cosas otra que se me ocurre es si yo tuviera que sacrificar en términos de hacer más flexible el marco regulatorio etcétera no sacrificarían transparencia y eventualmente sí sacrificarían muchas de otras cosas que a veces se requieren ¿sí? el hecho de tener muchos comités el hecho de tener mayoría de directores independientes en todos los comités bueno ese tipo de cosas quizás merezcan ser revisadas yo sé que cuando hablamos de directores independientes todo el mundo se pone alerta dice no tiene que haber no estoy diciendo que no tiene que haber lo que digo es tenemos que tener estándares como los que tienen en no sé Estados Unidos en términos de directores independientes bueno sería deseable pero tenemos un problema en América Latina no hay un mercado profundo de directores independientes entonces podemos tener todo eso que queremos pero no hay un mercado de directores independientes no llueven los directores independientes a las empresas entonces tenemos que encontrar ese balance esto para no llevar mucho tiempo me parece que serían un par de elementos como para tener en cuenta me parece importante esto de escuchar a quienes están fuera del mercado que son muchas veces los que no se sientan en el mes gracias Rafael bueno yo voy a ser obediente voy a cumplir con la condición que pusiste de no de no repetir lo que ya señalaron este yo lo partí yo el plan creo que tendría dos dos partes una de corto plazo porque todos los temas estructurales este toman tiempo ya mencionaron algunos en el tema del cabrinado y la y la participación del estado creo que es necesario también mencionar la la política de emisión de deuda pública del estado este a pesar de que hemos avanzado seguimos dando ayunos de una curva soberana líquida entonces el pricing de cualquier otra cosa que se haga se complica es una cosa que hay que hacer en la parte estructural el otro tema es el tema de escala este ese es eh unavoidable verdad no hay manera de brincarse eso eh porque si no cualquier cosa que vemos aquí va a ser Mickey Mouse o sea muy pequeñita no no va a haber demanda etcétera y el tema de la de la reintegración regional es es una una estrategia para solventar eso y es importante también de la experiencia que que he conocido como les mencioné al principio eh los institucionales juegan un papel fundamental y el otro tema son los inversionistas el interés extranjero son los profesionales que tienen la mejor capacidad para gestionar riesgos que son los que le meten el mismo al mercado y ahí el tema de escala es clave entonces es otro tema que en el mediano plazo hay que atender en el corto plazo para que mientras todo esto pase verdad eh yo creo que yo ya me voy a haber pensionado eh en que voy a trabajar de aquí a allá bueno tres temas eh y aquí retomo lo que mencionó Pablo los mercados de capital y de nosotros son mercados de nichos entonces cuáles son los nichos en que podemos trabajar ya primero el tema de este eh los mercados de capital y en particular mercado de capital de Costa Rica como vehículo para eh ayudar a financiar la brecha de infraestructura pública ahí hay un papel fundamental verdad que si lo acompañamos con la educación de los que tienen que comprar los bonos sería clave este y eso es algo que se ha empezado a hacer nosotros hemos trabajado revisar la normativa pero es fundamental trabajar con la industria para poder seguir construyendo este ese portafolio de proyectos a desarrollar con todo el tema este de las agencias públicos privadas eso es un nicho segundo el segundo tiene que ver con todo lo que es este bonos temáticos Costa Rica está muy bien posicionado para desarrollar y alimentar una demanda que a nivel mundial excede la oferta de proyectos para tener bonos temáticos nosotros en la parte de bonos verdes pero también están bonos sociales etcétera hay otro nicho en que podemos trabajar de manera importante donde tenemos una ventaja frente digamos de hecho no solo complementamos a los bancos sino que nos aliamos con ellos y el tercer tema tiene que ver con este cómo atendemos la demanda de financiamiento por parte de las pymes y aquí creo que también ya Pablo lo mencionó hay que hacer vehículos este especializados a través de fondos de inversión o ser inclusive más creativos como han sido los argentinos con las sociedades de garantías recíprocas y esa es la manera en que vamos a poder de alguna forma llevar financiamiento del mercado capital a las pymes que las pymes vengan una por una en pedo medianas al mercado de nuevo eso no funciona así que este creo que dentro del plan estratégico de corto plazo serían los tres temas los tres nichos que tendríamos que atender y en la parte estructural lo que mencionaba el tema de escala y el insistir con el soberano de que y ahora es difícil pero en una situación más ordenada macroeconómica pues sigan trabajando en lo que es la construcción de una curva soberana que le dé liquidez y un buen pricing al resto de activos financieros muchas gracias José Rafael hemos llegado al final de de la parte primera y ahora podemos abrir la charla el debate a la audiencia a los oyentes a ver si la organización OCE puede ayudar con las preguntas del público Richard las preguntas aparecen en el chat bien bueno pregunta número 6 vamos a empezar así esa pregunta no está dirigida a nadie en particular al grupo ¿cómo ven evaluar a los gestores de portafolios por medio de benchmarks de bonos del gobierno de forma tal que para superar el benchmark deban necesariamente acudir a otros activos yo confieso que no no entiendo exactamente lo que quiere pero si alguien lo entienda creo que quizás Federico creo que a lo que hace referencia es un poco lo que hemos conversado en relación con la necesidad de gestores de portafolios un poco más abiertos digamos a composiciones más diversificadas a otros tipos de instrumentos y quizás establecer benchmark de rendimientos podría funcionar pero creo que creo que hay que hay que mejorar gobernanza en los compradores de los instrumentos principalmente como mencionaba José Rafael y gobernanza también la dinámica de los comités y sobre todo la percepción de riesgo cómo se cómo se gestiona y creo que esa es la clave digamos que entiendan que los que los que los inversionistas que los especialmente los gestores de portafolio entiendan que hay posibilidades de mejorar los servicios que entregan a sus clientes a sus a sus inversionistas creando portafolios más diversificados y entendiendo mejor la gestión de riesgo y teniendo menos miedo digamos a los instrumentos de mercado capital menos miedo paralizante diría yo que tener el miedo natural de la gestión de un portafolio que tiene riesgo pero no el miedo paralizante de estar solo comprando instrumentos soberanos que además no están libres para nada de riesgo Lucía por favor creo que pretender un benchmark en Costa Rica de los gestores de portafolio no no se no se puede hacer primero porque solo hay un tipo de activos que gestionan que es gestión de activos de gobierno o sea los bonos de gobierno para que un benchmark funcione primero tendríamos que tener un índice y que debería estar construido con los prototipos de los activos que conforman el portafolio y por otro lado también este que haya una diversidad de gestión pero si todos hacen lo mismo y se valoran de la misma manera y donde los activos se dejan al vencimiento pues no el benchmark no va a funcionar entonces parece que tenemos avanzar en el desarrollo tanto del mercado de la deuda pública cómo sumo yo el mercado de la deuda privada y adicionalmente la parte que deberíamos estar profundizando el día de hoy cómo atraemos emisores enlistados para que realmente ese es el que probablemente el que haga la diferencia en un benchmark otra pregunta que ha venido de Diego Artignano lo voy a leer cómo podemos utilizar los mercados de capitales para acelerar el desarrollo de figuras e instrumentos que impulsen la transición energética en línea con las altas inversiones financieras que se requieren en nuestras economías para alinear los objetivos de desarrollo económico a las metas y presupuestos del COP21 del país 2015 etc. ¿Hay alguien que se atreve a responder? José Rafael No, yo creo que eso cabe muy bien dentro de lo que mencionaba al principio el tema de la de la transición en todo lo que es la matriz de energía y la matriz de transporte etc. para poder lograr los objetivos los compromisos de sostenibilidad que el país ha adquirido calzan dentro de lo que son estos proyectos de infraestructura de infraestructura y titularizaciones a donde el objetivo de política pública debe incorporarse como parte de la estructuración del producto y esto pasa en muchos casos inclusive por financiar o incorporar dentro de la estructura impuestos específicos que se han creado como mecanismos para financiar esa transición así que es más en un mercado más desarrollados hay proyectos todavía más revolucionarios que son muy interesantes que están asociados a métricas de éxito a lo que me refiero es que se emiten bonos y el Estado paga parte del vendimiento en función del logro de ciertas metas específicas en este caso en el área ambiental el riesgo lo llevan los privados pero el Estado final de cuentas paga contra resultados entonces hay muchas figuras y creo que el mercado capital es el lugar ideal para que acompañado de todos estos elementos de transparencia información etcétera podamos nosotros accesar fuentes de fondeo que precisamente andan buscando financiar estas iniciativas Pablo para agregar una cosa a lo de José Rafael cuando buscamos inversores y uno mira ya fuera de lo que son los inversores institucionales de Costa Rica y va a pensar en inversores institucionales en todo el mundo uno ve que esta tendencia a la demanda de buenas prácticas de sustentabilidad por parte de los grandes inversores institucionales en todo el mundo está creciendo y está creciendo en forma exponencial y cuando hablábamos entonces de mercados de nicho me parece que ahí Costa Rica digamos con su marca país de sustentabilidad tiene una ventaja comparativa enorme con lo cual es cuestión de juntar esa oferta esa potencial oferta con la demanda o sea el mercado de capital ese justamente debería ser el instrumento natural para que esos fondos que en muchos casos hasta les cuesta encontrar proyectos que tengan una perspectiva desde la sostenibilidad puedan ser financiados dentro de Costa Rica con empresas que seguramente sí tienen incorporadas estas prácticas de sustentabilidad dentro de sus negocios y que si no las tienen incorporadas es un buen momento también para dentro de estos procesos de educación y formación financiera mostrarle a las empresas particularmente a las nuevas a las más innovadoras etcétera que buenas prácticas de sustentabilidad no solo tienen efectos sobre la propia empresa sino que además les facilita el acceso a financiamiento en particular el de estos inversores internacionales Entendido estamos acercándonos al final de la panel pero yo creo que quedan quedan unos minutos para una última pregunta hay bastantes preguntas que están entrando y por desgracia no vamos a poder responder a todas pero esa pregunta viene de Edgar Gutiérrez que pregunta o dice a las EPES en Costa Rica solo se les permite invertir en ventanilla en bonos del Ministerio de Hacienda no se les permite acudir al mercado de valores para diversificar su portfolio desde el punto de vista del gobierno cooperativo ¿cómo ven ustedes esta restricción? ¿Te lo contaste Lucía? Tal vez si estamos hablando de los órganos digamos descentralizados del Estado si hay una obligación de invertir directamente con el gobierno las empresas públicas del Estado que están en competencia ellos pueden hacer su gestión de portafolios de acuerdo a las políticas que tengan de inversión esa sería mi respuesta bueno muy bien entonces hemos llegado al final gustaría dar las gracias a los panelistas por sus contribuciones y a los oyentes para sus preguntas muchas gracias muchas gracias gracias a todos muchas gracias un gusto haber estado muchísimas gracias muchas gracias Richard Pablo Lucía José Rafael José Luis Arce muchas gracias por sus excelentes comentarios y discusiones continuamos con el siguiente panel de discusión que se titula deberes y responsabilidades de juntas directivas en grupos empresariales nos acompaña como moderador don Alberto Dente presidente del consejo nacional de supervisión del sistema financiero adelante don Alberto muy buenos días a todos nuevamente nos encontramos nos encontramos el día de hoy aquí hoy tenemos un panel sobre los deberes y responsabilidades de las juntas directivas en grupos empresariales los que van a presentar y discutir el tema los paralistas son Mike Lugrano consultor de Lugrano Advisory Services de los Estados Unidos Daniel Bloom que es analista de políticas signo de la Secretaría de la OCDE y Silvia Canales afiliada del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica les damos la más cordial bienvenida a todos y los dejamos en uso de la palabra para que comencemos con el tema deberes y responsabilidades de las juntas directivas en grupos empresariales Mike si quiere comenzar usted adelante gracias gracias Alberto voy a proyectar mi pantalla tengo aquí varias pantallas de ordenador y espero no confundirme a ver si puedo proyectar la que me interesa pueden ver las diapositivas si 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 en pantalla completa si muy bien pues en primer lugar quisiera dar las gracias a las distinguidas autoridades incluyendo al señor Alberto dentro autoridades de Costa Rica y de la OCDE por invitarme a presentar este bueno esta ponencia sobre los deberes y responsabilidades de las juntas directivas en grupos empresariales un saludo a los colegas de Costa Rica no puedo estar allí con ustedes pero desde aquí incluso en la distancia siento el calor de ese país y mis amigos del instituto de gobierno corporativo en fin saludos a todos ellos porque tengo recuerdos excelentes de mi trabajo con ustedes y espero que podamos seguir colaborando voy a hacer una presentación breve una especie de resumen del estudio en materia de deberes y responsabilidades de juntas directivas en grupos empresariales llevado a cabo este año por la OCDE se apoya este trabajo en obras previas de la OCDE sobre este tema y responde y también perdón se apoyan las respuestas de 45 jurisdicciones a cuestionario un cuestionario muy detallado además de cuatro estudios de caso los de Colombia India Israel y Corea del Sur la OCDE consideró que era importante este trabajo por la prevalencia de los grupos empresariales en Costa Rica en muchas regiones y en muchos países tienen una gran presencia tenemos aquí algunos datos estadísticos recogidos el año pasado por la OCDE pueden ver la titularidad es predominante de grupos empresariales en muchos países no se menciona únicamente las empresas propiedad del Estado los EPE en estas estadísticas que es evidentemente un actor también muy importante como os ha quedado claro en la jornada de hoy se destaca que no hay ningún problema en que las empresas se organizen como grupos grupos empresariales incluso hay ventajas varias ventajas como mayor eficiencia en la asignación de recursos una necesidad reducida de financiación externa menores asimetrías de información menores costos de transacción menor dependencia en el cumplimiento de contratos protección de derechos propiedad intelectual que es más fácil hacerlo en el que es más fácil hacerlo en la nación tanto sea necesario sobre todo para una filial local en el desempeño de sus funciones y también desde un punto de vista del emprendedor o el empresariado y de la asunción de riesgos es positivo porque alienta estas iniciativas empresariales al reducirse del riesgo que asumen y también desde un punto de vista del inversor permite tener acceso a lo que se conoce como pure placed pero también hay desafíos aparejados a este tipo de grupos empresariales posibles problemas de agencia asociados con el control concentrado la empresa puede que se gestione más en beneficio del control de la matriz o de la sociedad dominante o de los accionistas o de otros actores o partes interesadas puede haber una atribución inadecuada de costes y de beneficios de las actividades del grupo puede que haya una filial que necesite liquidez y se derive hacia ella en lugar de atender al mejor interés del grupo las transacciones relacionadas con con las con las partes que componen el grupo muchas veces hay operaciones de compra y venta de filiales que compran y venden a su vez activos entre sí o que juntan los activos u otros recursos y estas transacciones pues pueden redundar en beneficio de algunos miembros del grupo y en perjuicio de otros miembros es importante también mencionar la atribución inadecuada de oportunidades de negocio porque puede que haya algunas oportunidades de negocio que exploten algunos miembros del grupo dejando a otros de lado y puede surgir conflictos y controversias en este tipo de situaciones a nivel macro los grupos pueden ralentizar el desarrollo de los mercados de capital más amplios pueden reducir la competencia en los mercados de servicios y productos y evidentemente porque evidentemente los miembros de un mismo grupo no compiten en general entre sí y puede tener un impacto social y político negativo en materia de concentración de poder económico los principios de gobernanza corporativa de la G20 en particular el principio 6A señala una regla general relativa al deber de lealtad del miembro de una junta directiva que está referido a la empresa y a todas sus accionistas y no a la sociedad dominante o matriz o del grupo el principio 2G reconoce una realidad y es que muchas veces hay confusión en un grupo empresarial en cuanto a quien a quien le deben su lealtad puede que haya cierta ambigüedad en cuanto a la lealtad de vida entonces en el principio 2 perdón el principio 6A que acabo de mencionar lo recoge explícitamente y luego se acompaña al principio 2G como complemento hay distintos enfoques para hacer frente a esta cuestión de los deberes fiduciarios básicamente son de tres tipos el enfoque clásico de derechos fiduciarios de 35 jurisdicciones la mayoría luego el marcos específicos para las empresas que forman parte de grupos y por último los enfoques más mixtos por así decirlo el principio 6A repito establece que el deber de lealtad de un miembro de una junta tiene que darse a la empresa en la que trabaja y a sus accionistas bueno hay algunos algunos marcos específicos que reconocen un régimen diferente para las empresas miembros de un grupo que en general se apoyan en el concepto alemán de con CERREC y hay básicamente dos principios en el caso de que una empresa de un grupo tenga que hacer sacrificios en nombre del grupo y coste de ese sacrificio se debe medir de forma específica y se debe aportar una compensación específica y financiera en ese mismo año fiscal esos son los principios básicos de este concepto de CONCERREC que es mucho más complejo y si quieren les animo o les invito a que analicen el estudio en el que se detalla por último decía que hay enfoques mixtos en cuanto a este deber de lealtad pero la idea es permitir al director que valore que hacer en cada caso concreto en beneficio de los intereses de la empresa hay jurisprudencia por ejemplo en materia de la doctrina Rosenblum de Francia que es seguramente el caso originario de este enfoque y hay otros países que bueno uno en concreto Italia que tiene una norma de carácter obligatorio en línea con esa doctrina Rosenblum las empresas listadas sobre todo tienen que definir cuando están en una situación de control por un grupo y explicar en ese caso los beneficios y los costes por último también hay algunas iniciativas como las de Colombia España India de establecer códigos corporativos en los que se explica la lógica del grupo los papeles de cada empresa dentro del grupo y otra serie de elementos en materia de transacciones asignación de oportunidades de negocio etcétera todo esto se regularía en el grupo en el seno del propio grupo empresarial dejando claras las expectativas en relación con las actividades del grupo algunas observaciones al revisar las respuestas al cuestionario hemos descubierto que hay algunos aspectos de gran importancia pero que no tienen carácter universal Daniel ayer mencionaba que la transparencia del beneficiario final y la divulgación de acuerdos entre accionistas es algo que se mencionó en el análisis de Costa Rica Costa Rica no es el único en encontrarse en este caso hay algunos países que tienen el enfoque más transparente en esos dos temas pero luego hay otros que no tanto lo pueden ver en la diapositiva algunas ideas a modo de conclusión al hilo del debate que ha tenido lugar en el seno del comité de gobierno corporativo de la OCDE por ejemplo las filiales que no cotizan que no listadas se han convertido en el centro de atención en algunas jurisdicciones como la India o Israel en ese caso se trata de cómo estas filiales evitan el requisito de ser listadas o cómo responden luego a los requisitos de gobierno corporativo de la empresa listada y cómo las operaciones se van organizando a veces para esquivar alguna de esa normativa y esto es algo que es objeto de atención a estas jurisdicciones por otro lado el derecho convencional la mayor parte de las jurisdicciones no parece abordar directamente el tema de las matrices y sus juntas directivas y en particular el acceso a información privilegiada de una filial por parte de la matriz o de la empresa dominante se asume digamos que la empresa matriz o dominante dado que controla las filiales puede acceder a cualquier información que quiera de esas filiales pero claro hay casos en los que las filiales por un motivo u otro tal vez pues estén obligadas a darles esa información y cumplir con eso luego hay autorregulación que pueden aclarar las expectativas de buenas prácticas estos códigos autorregulatorios pero a veces el marco jurídico puede estar en conflicto con parte de estas mejores prácticas o códigos autorregulatorios en cuyo caso hay que tratar de armonizarlos para que sean coherentes un par de comentarios más parece que hay más confianza en el marco regulatorio y jurídico entre partes vinculadas que el marco jurídico regulatorio entre la asignación de negocios y las oportunidades dentro de un conglomerado de empresas porque a veces hay transacciones con partes vinculadas en los propios accionistas a veces tienen que dar su aprobación los minoritarios y los minoritarios eso crea confianza que la asignación de oportunidades entre empresas vinculadas en el conglomerado empresarial también hay requisitos claros de supervisión por parte de la junta directiva de los riesgos principales financieros operativos cumplimiento sostenibilidad ahí hay gran divergencia y todavía no se sabe cuáles no hay consenso acerca de esos requisitos de supervención por parte de la junta directiva del grupo empresarial y finalmente la casa matriz la holding tiene que asumir responsabilidad por las actividades de todo el grupo empresarial y que tiene que cumplir con las reglas y rendir cuentas esto no se da mucho en los países que hemos examinado con algunas excepciones ante todo en el sector de derechos humanos y de medio ambiente y en una serie de países y otros sectores eso es lo que observamos con eso termino mi resumen y le paso la palabra a Daniel Blume muchas gracias Mike por estas observaciones Daniel muchas gracias Alberto aquí estoy de nuevo con ustedes no traje un powerpoint pero en realidad nos parecía interesante concentrarnos en este panel en los dos retos principales para los consorcios o grupos empresariales que examinamos ante todo centrarnos también en la situación en Costa Rica el reto principal es lo que decía Mike el riesgo de que los accionistas minoritarios tengan diferentes participaciones en la holding o en sus filiales y hay que tener en cuenta los derechos de los accionistas minoritarios y lo fundamental es que el inversor tenga confianza en la empresa o el conglomerado empresarial antes hablábamos de la demanda en el mercado de capitales y la confianza es decisiva la confianza del inversor de que sus derechos quedarán protegidos y estos objetos preocupación y por eso el comité de gobierno cooperativo de los CDS dedicó tanto tiempo y esto desembocó en la publicación que salió hace unos pocos meses hay hay otra cosa que Mike no ahondó y es el riesgo de gestión para la empresa matriz si hay un conglomerado empresarial con una empresa matriz y cantidad de filiales o subsidiarias cómo puede controlarlo toda la empresa matriz para mantener su reputación para evitar escándalos o corrupción cómo pueden controlar todo esto supervisarlo todo para tener la certeza de que el riesgo esté bien gestionado y de que la estructura sea sólida que todo se cumpla y que no hay riesgo reputacional en juego en caso de costa rica es un tema actual tan actual en costa rica como para otros países porque hay conglomerados empresariales en el sector privado familias con grandes participaciones a veces tienen son empresas con propietarios en el exterior y la problemática existe luego las empresas de estado las cepes porque muchos de los grandes grupos empresariales son de estado de seguros de electricidad y telecomunicaciones bancos de estado con sus filiales incluso en el exterior así que hay estructuras muy complejas incluso en las empresas de propiedad del estado a veces el estado es propietario del 100% así que no hay que preocuparse por los accionistas minoritarios no los hay en el contexto costarricense pues considero que el reto consiste en que se le dé seguridad al inversor de que al accionista se lo tratará debidamente y por eso la transparencia es importante hay que dar a conocer la estructura empresarial su estructura de propiedad de quiénes son los propietarios quiénes son los accionistas cuáles son los objetivos de la empresa si hay acuerdos entre accionistas con derechos de voto privilegiado de control por parte de ciertos propietarios eso lo tiene que entender el mercado y un sector en que nos centramos en especial al examinar al a costa rica la propiedad de los accionistas pues ahí hay un umbral del 10% no como en otros países por debajo del 10% no hay por qué publicar o en Europa este umbral está a veces en un 5% incluso por debajo y aparte de esta estructura hay restricciones o disposiciones específicas en cuanto a dar a conocer quién es el beneficiario propietario real esto no se publica necesariamente y en esto nos centramos prioritariamente durante la evaluación y el resultado fue que Costa Rica aprobó una ley según la cual hay que dar a conocer el propietario real al supervisor financiero y se lo da a conocer hay que dárselo conocer pues al supervisor del mercado financiero y de valores de la bolsa valores no necesariamente el mercado entero eso es importante y creo que bueno aquí se podría tal vez fortalecer aún más el sistema a futuro como no me quiero explayar demasiado por favor alberto interrúpeme si estoy fuera de tiempo no no muy bien el segundo desafío para Costa Rica me parecía ubicarse en la gestión de estos grupos empresariales y los riesgos de cumplimiento y lo digo porque en Costa Rica nos reunimos con casi todos los directores y las juntas directivas de las empresas de propiedad del estado y lo que vimos es que los miembros de las juntas directivas tenían como un incentivo para autodesignarse a los directorios de las filiales y además cuanto en cuanto más reuniones participan más cobran entonces a veces había reuniones todas las semanas todo el tiempo 50 reuniones por año en vez de 6 como en la mayoría de las empresas algo sumo 12 entonces había tantas reuniones que los directores decían nos pasamos el tiempo organizando reuniones fijando órdenes del día y ellos en los directores generales no estaban a veces en estas juntas directivas y no podían controlar lo que pasaba ahí y les faltaba incluso información cuando el grupo empresarial es grande claro que es todo un tema y la dirección de la casa matriz tiene que tener la información para gestionar todos estos riesgos reputacionales riesgo de corrupción de cumplimiento de la ley en una empresa que cotiza en bolsa en que hay otros inversores también podría haber miembros de la junta directiva de afuera no solo de la dirección de la empresa es un punto flejo que detectamos y nos alegro ver que Costa Rica está revisando esta situación y esta estructura de incentivos a la remuneración y esperamos que esto lleve una mejora creo que reconocieron el problema y trataron de empezar a remediarlo y va a ser muy interesante ver cuál es el resultado de este estudio sobre remuneración para que se ajusten los incentivos de manera tal que la junta directiva pueda concentrarse más estratégicamente en sus tareas incluso a nivel de las filiales es importante igualmente para las empresas del sector privado yo lo señalé en cuanto a las EPs porque nos llamó la atención pero bueno de momento es todo lo que quería decir gracias Daniel y Mike les traigo la visión del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica primero para poner en contexto a quienes no conocen la organización el Instituto de Gobierno de Costa Rica es una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo primordial es la promoción de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo a partir de la adopción y la implementación de las mejores prácticas internacionales en la materia entre las que por supuesto están los principios de la OCDE y el GBI el Instituto ha sido un participante activo durante el proceso de evolución del tratamiento e implementación del Gobierno Corporativo en diferentes sectores de la economía de nuestro país y ha sido un testigo y un promotor de su desarrollo desde los inicios desde los primeros códigos que se fueron emitiendo por parte de la Bolsa Nacional de Valores y la Cámara de Emisores luego con la regulación emitida por el CONACIF ha venido tratando de orientar de apoyar en los procesos de adopción de implementación de las buenas prácticas no solo en empresas listadas no solo en sector regulado sino incluso en el sector empresarial privado donde de manera voluntaria cada vez más por temas de relacionamiento comercial o de acceso a mejores fuentes de financiamiento se ha querido venir adoptando todas estas buenas prácticas en la gestión de las empresas y más recientemente desde el año 2019 dirige el instituto todo este programa de capacitación a la junta directiva de las empresas públicas del estado como un aporte y una contribución a estos primeros pasos que dan las autoridades para mejorar y fortalecer el gobierno corporativo en el sector público en tal sentido pues se ha promovido que el diseño la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno facilite que las decisiones clave en una organización siempre se dirija al cumplimiento de sus objetivos estratégicos es decir que se procure generar valor y ello con este compromiso de transparencia de rendición de cuentas de legalidad y principalmente profesionalismo y es ahí entonces donde se quiere que estos órganos de la gobernanza corporativa de las organizaciones ejerzan un rol proactivo y si pensamos en grupos empresariales es muy relevante entender que va a haber una sociedad controladora o una empresa grande si se quiere de volumen de negocio o capacidad financiera activos manejados y demás que va a influir en el desarrollo de las empresas hijas o subsidiarias pero no podemos perder de vista que una razón para constituir y participar en esas otras actividades a través de empresas independientes con una personería jurídica propia y una autonomía que las hace un ser relacionado que se tiene que alinear a una visión de grupo a una visión integral de una generación de valor mayor que se quiere generar pero que no podemos perder de vista que cada una de estas empresas tiene su propia estructura de gobierno corporativo que puede ser consecuente y alineada como les decía a la de la empresa madre pero que debemos respetar que ahí va a haber también el ejercicio de una propiedad de una dirección y de una administración y entonces dentro de ese marco la junta directiva tanto de la empresa madre como de las hijas tiene un rol claro ¿verdad? tiene es la llamada a definir la estrategia el grupo estratégico y articular y hacer cumplir los objetivos que se han propuesto en esa organización y sus propietarios pensando en que el tema de este foro son las responsabilidades y los deberes de las juntas directivas y los miembros que la conforman es importante entender que este órgano colegiado dirige y controla las organizaciones asigna recursos responsabilidades y está constantemente atenta a los asuntos de la empresa con ese deber de diligencia de la talla y de cuidado que se debe ejercer en un grado considerable así las cosas desde el instituto se considera y se promueve que la junta directiva que funciona bien es la que es capaz de establecer esa estrategia de crear valor y de actuar de forma independiente a cualquier interés distinto al de la empresa y sus propietarios y si pertenece a un grupo entender cuál es la contribución esperada y consolidar no solo resultados sino también el nivel de riesgo de forma tal que la evaluación pueda ser integral pero que es relevante entender que los miembros de junta directiva deben conocer su organización deben entender ese contexto que si pertenecen a un grupo qué naturaleza jurídica tiene cuál es la misión hacia dónde nos movemos cuáles son los valores trascendentales que nos inspiran y en ese sentido conocer la actividad qué es lo que hacemos qué productos qué servicios para qué mercados y más relevante aún con qué nivel de riesgo poder identificarlos evaluarlos medirlos y gestionarlos y de esa forma establecer niveles de tolerancia de riesgo que le permitan una evaluación constante del desempeño ¿verdad? y entonces tener una participación muy activa en los asuntos de la empresa que va mucho más allá de la mera participación en una sesión periódica esto definitivamente puede implicar por parte de los directores una dedicación de tiempo considerable tener que entender todas estas prácticas de gobierno corporativo su rol más activo si se quiere incluso capacitarse en áreas que tal vez no era lo habitual desde su perspectiva de desempeño y someterse a una evaluación constante de cómo hacemos las cosas precisamente en áreas de esa mejora contínua de esta forma entonces las juntas directivas ejercen un liderazgo que les es inherente tienen que tener claro ese rol contribuir desde su experiencia sus habilidades sus conocimientos enriquecer esa posición colegiada de evaluar los entornos las coyunturas y entonces poner en marcha proyectos cuya ejecución en entornos dinámicos tiene que ser supervisada de forma tal que se detecten desvíos y oportunamente enderezar cursos de acción y ejercer procesos de toma de decisión ¿qué genera esto en las empresas a nivel individual y a nivel grupal? confianza compromiso se construye la cultura corporativa se lidera con un ejemplo que viene desde lo alto el tono viene desde lo más alto de la organización y se transmiten las expectativas de una forma clara y oportuna de esta forma entonces consideramos nosotros desde el instituto que el buen gobierno corporativo favorece la estabilidad financiera la integridad de los negocios la transparencia y divulgación de información relevante para las partes interesadas y definitivamente al crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones muchísimas gracias Silvia por la presentación a Daniel y a Mike también sobre el tema deberes y responsabilidades de la Junta Directiva de los grupos empresariales algunos relacionados con lo que es América Latina en general y específicamente lo que tenemos aquí en Costa Rica el día el día del grupo no tengo yo en este momento ninguna ninguna pregunta no sé si pasamos entonces al siguiente al siguiente tema Daniel questions and answers and conclusions I believe en yours ok bueno simplemente decir que si hay preguntas las podemos todavía responder creo que Mike tiene una pregunta si tiene una pregunta adelante si yo quería destacar que hemos hablado sobre todo de los intereses de las filiales y de la matriz que pueden ser distintos porque tienen distintos accionistas pero también hay distintas partes interesadas distintos empleados clientes distinta incidencia o impacto en la sociedad y creo que ese es un terreno en el que la junta directiva también tiene que tener muy en cuenta cuando forma parte de esa junta de una filial de un grupo y es algo que toqué al final de mi presentación en cuanto a por qué el estado a veces se siente tentado de levantar el velo del grupo porque no por tratar de forma injusta a los accionistas sino porque el estado percibe que hay otras partes interesadas incluso los acreedores pueden ser en caso de quiebra claro pero bueno en caso de funcionamiento normal los empleados si hay una vulneración de la legislación laboral la sociedad materia medioambiental en esos casos el estado puede sentirse tentado de levantar el velo corporativo para determinar quienes son los actores y esto es importante tenerlo en cuenta no se trata solo de los accionistas hay que pensar también en el resto de partes interesadas afectadas por la labor del grupo muchas gracias surge una pregunta una pregunta interesante si en ese caso cuál debería ser el mecanismo para conformar la junta directiva de forma que represente a los nuevos accionistas ¿cuál debería ser el mecanismo para conformar la junta directiva de forma que represente a los nuevos accionistas en el proceso de examen lo tratamos esto y es un tema que ahora mismo creo que se está tratando en Costa Rica en cierta medida lo que yo diría es lo siguiente hay varios países en América Latina que han considerado esta medida y la han aplicado con cierto éxito en cuanto a listar a las empresas en bolsa la OCDE no se posiciona en relación a si las EPs se tienen que listar en la bolsa o no tenemos una postura neutra pero es una opción desde luego para el desarrollo de los mercados de capitales o de valores y en países vecinos incluida Colombia es así en Brasil también hay empresas de propiedad del Estado muchas de ellas que cotizan en bolsa empresas listadas y el Estado sigue controlándolas como accionista mayoritario y tener a los accionistas minoritarios sirve sirve también por ejemplo para fomentar los objetivos comerciales de la empresa genera cierta tensión cuando las empresas propias del Estado quieren perseguir objetivos de política pública pues en ese caso los accionistas de alguna forma hacen de contrapeso o sea que en caso de darse esta solución o este mecanismo aumenta la importancia de la transparencia en cuanto a los objetivos para que los inversores pues también se sumen a esos objetivos públicos que son los que persigue la empresa o sea que se pueden encontrar formas de hacerlo en las que todos salen ganando porque las empresas propiedad del Estado reciben inyección de capital que puede ser útil para perseguir sus necesidades reduce la carga fiscal estatal y genera incentivos para buenas prácticas de gobierno corporativo o sea que puede ser útil en mi opinión yo creo que merece la pena considerarlo lo digo en abstracto sin entrar ya en detalles del caso de Costa Rica Silvia es importante entonces en este sesionario entender quiénes van a ser esos accionistas van a tener que tener ciertas responsabilidades en el ejercicio de la propiedad y deben de tener esa conciencia verdad desde la perspectiva de ser pit and proper verdad estar sujetos a una evaluación y ejercicio activo de esa propiedad y ojalá en caso de que fuesen a participar en mercados en competencia tener una cancha nivelada entender claramente que no haya ventajas o prerrogativas para uno u otro sector sino pues que se dé una competencia leal transparente y justa verdad y en la medida de lo posible tanto como se ha recomendado en el informe para efecto de las empresas públicas del estado tener buenas prácticas de separación de lo que va a ser la función social económica de esa empresa versus las políticas públicas que eventualmente vayan a estar involucradas muchas gracias we have another question pueden dar ejemplos de mecanismos completos de mercado ilegales judiciales por ejemplo de control efectivo de la responsabilidad de directores en Costa Rica can you supply examples of concrete market mechanisms in legal judicial including of effective control of the responsibility of directors in Costa Rica recientemente ese tipo de regulación se está fortaleciendo justamente con el proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE se promulgó la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas donde eventualmente por delitos contra la de corrupción soborno cohecho etcétera y de esa naturaleza genera la responsabilidad ya no solo de la persona que comete una acción o una omisión sino de aquellos que son los encargados de gestionar la empresa evidentemente funcionan ciertos supuestos de culpabilidad y prueba pero sin embargo da toda la responsabilidad a los encargados del gobierno corporativo de establecer planes de prevención de detección y de respuesta a esas conductas ilícitas y que en caso de no tenerlas o encontrarse un desorden organizado donde no está claramente establecida la responsabilidad y puntos de control efectivamente eso le puede generar responsabilidad a sus representantes y en sí a la empresa en general entonces son instrumentos legales que se van fortaleciendo se van desarrollando habrá que ver en la práctica cómo esto se va a implementar a nivel de las autoridades de investigación y autoridades judiciales pero sin embargo el ordenamiento jurídico va dando cada vez más herramientas para ellos y si es desde el sector público pues hay un régimen bastante fuerte de responsabilidad administrativa civil y penal para quienes desempeñan este tipo de cargos sirvia preguntan para usted cómo motivar a las juntas directivas a la implementación de las normativas sobre el gobierno corporativo y que no se vea como un control excesivo y burocracia ese es mucho el estigma o el paradigma que tienen muchos empresarios de esto de gobierno corporativo se ve más de control por control más de establecer códigos manuales y el gobierno corporativo es más que eso hay que partir de que son buenas prácticas que se aplican de manera flexible de manera proporcional a la naturaleza jurídica al volumen de negocio a la estructura al nivel de riesgo que tienen las organizaciones y que es una herramienta de gestión estratégica de las organizaciones es un sistema que puede trabajar para nosotros y no nosotros por él y más bien que nos da una serie de beneficios ¿por qué? porque las cosas están más en control se tienen claramente asignados los puntos de responsabilidad de toma de decisión y de control y seguimiento y por ende entonces las juntas directivas entienden ese negocio saben qué es lo que se tiene que hacer y quién lo debe hacer de forma tal que esté empoderado en ese negocio se tenga un control oportuno y más que estar viendo revisiones reactivas o temas hacia atrás podamos tener una actividad proactiva un análisis de tendencia un análisis de hacia dónde se va a futuro y sea una empresa que garantice su sostenibilidad en el tiempo y a pesar de las coyunturas y hoy ven garantizar la continuidad de las operaciones muchas gracias otra pregunta dentro de la evaluación asociada a la periodicidad de reuniones de las juntas directivas se hizo la revisión de la cantidad de temas que éstas tienen que aprobar relacionados con leyes y reglamentos comparativamente con otros miembros de la OCDE La pregunta relativa a la evaluación asociada a la periodicidad de reuniones de las juntas directivas donde se revisa la cantidad de temas que éstas tienen que aprobar relacionado con leyes y reglamentos comparativamente con otros miembros de la OCDE Daniel ¿tú nos puedes responder? no tengo esos datos exactamente no entramos a ese nivel vimos un poco las medias del número de reuniones en otros países y había algunos en los que se veía pues que eran bastantes sobre todo comparado con los países en los mercados desarrollados donde las reuniones son menos entonces bueno es cierto que las responsabilidades cada vez son mayores cada vez tienen más trabajo que hacer